Lejos ya del estrellato de otrora, hoy, Alfredo Kruger es sólo un actor sin trabajo. Sin esperanza, transita por las productoras y los canales de televisión, sin encontrar una oportunidad para mostrar su arte. Mientras, sobrevive aprovechando sus aptitudes en la fabricación de pastas caseras. Pero Alfredo es actor y quiere actuar.